Música Nos encontramos en semanas muy especiales para Renault Argentina estamos lanzando lo que es el Sandero RS 2.0 un evento muy especial y que incluye muchísimas personas trabajando para esto hemos presentado también a nuestra prensa argentina tanto deportiva como prensa especializada los invito entonces a que disfruten de todo lo que implicó este lanzamiento tan importante para Renault Argentina Estamos en el Autódromo de Buenos Aires presentando el nuevo Sandero RS 2.0 y el nuevo Sandero GT Line son dos vehículos muy muy importantes para nuestra gama como algunos de ustedes saben Renault Sport hacia inicio de este año se dividió en dos grandes divisiones Renault Sport Racing que englomera todo lo que es el automovilismo deportivo Fórmula 1, Fórmula E, DACA, Super TC2000 y Renault Sport Cars Renault Sport Cars es justamente el desarrollo de vehículos deportivos de Renault Sport dentro de nuestra gama ya contamos con el Fluent GT próximamente estaríamos lanzando la Coupé Megane RS y hoy lanzando Sandero RS Este vehículo tiene la gran particularidad de haber desarrollado una gran puesta a puntos en una base de un vehículo convencional que es el Sandero ¿Qué es lo que tiene de diferente? Un nuevo motor, una nueva caja de transmisión tiene una suspensión y un chasis totalmente modificados tiene un nuevo sistema de frenos un nuevo sistema de dirección si, cada uno de esos pequeños detalles fueron minuciosamente cuidados para que este vehículo sea el nuevo deportivo de Renault Sport Este es un vehículo que ahora lo van a probar apunten al piano y aceleren El Sandero RS que es un vehículo deportivo tiene todos los condimentos de un vehículo RS como especialmente la opción de desconectar el control de estabilidad y tracción para liberar el vehículo y también estamos presentados en el Sandero GT Line tal como es la filosofía de los GT Lines un vehículo con estética deportivo para aquel que quiere diferenciarse un poquito de lo demás con este gusto por la deportividad Entre los dos tenemos una oferta única en el segmento no hay nada en el segmento parecido a estos dos vehículos y es la entrada a los vehículos deportivos de Renault Sport Njuận Njuận